Un duelo por equipo ¡Uy no! Si ya no hay nadie ¡Pum! ¡Uf! ¡Qué lagazos! ¡Qué lagazos, amigos! ¡Qué lagazos! No sé este mapa, ¿eh? Es otro mapa Porque hay una pared que me odia La pared maldita Se me ha acabado la munición Vaya, hombre ¿Y ahora qué? Vale, que me reculo ¡Que van a rajar! Claro, si es que... Yo no, no Con pistola, como que no Claro, como que no hay pistolas de esas chetas Eh, como en otros juegos Ja, ja, ja Malditos cabrones ¡Oh! Yo creo que lo he visto venir, eh Pero no Oh 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 Ay hombre Ay Dios Estos robots que tienen Que van tan rápidos que parecen máquinas De hecho son máquinas Son súper rápidos, es una pasada Llevan una especie de doble Subfusil demoledor Efectivos no son Pero no terminan a mi de gustarme ¿No? Oh no Oh no Vamos a ver ¿Cómo has hecho eso, tío? Déjame ver cómo has hecho eso Vale, simplemente esquivando No hay cosa rara ¡Ey! 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 ¡Sniper, snipper, 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 snipper! ¡Sniper campero, para ser exactos! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Estamos ganando! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Una manifestación? ¿Qué hacéis todos juntos, tío? ¡Otro rango! ¡Auch! ¡Sí, señor! A esto le llamo yo Un final de fiesta perfecto ¡Muy bien! ¡Coconudo! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La instrucción da sus frutos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver esas puntuaciones chulas! ¡Mientras lo has dejado como siempre en la columna de comentarios! ¡Que evidentemente! ¡Y como no podía ser de otra forma ¡Está a vuestra entera disposición! ¡Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie! ¡Nos vemos otro rato! ¡Hasta ahora! ¿Qué podemos cambiar la próxima vez? ¿Qué podemos cambiar la próxima vez?